Principalmente lo que hacemos es abordar estos temas con ellos, que sabemos que en realidad ellos, la mayoría de los conceptos que uno ve acá ya lo saben, los chicos avanzan mucho, pero la idea es remarcárselo, que los tengan en consideración respecto a si voy a adoptar una mascota, que es lo que debo tener en cuenta, tanto lo que es el ambiente, el paseo, sus necesidades, que si es mi animal, es mi responsabilidad, que si yo elijo tenerlos realmente, porque no es una necesidad tenerlos, sino que yo lo elijo para que podamos tenerlos en las condiciones que se necesite y se requiere, tanto lo que es el plan sanitario, las desparasitaciones y todo lo que requiere, y principalmente en el marco hoy en día lo que estamos abordando también es lo que es lo antirrábico, la vacuna antirrábica, las campañas, sabemos que es una problemática actual, y bueno, es uno de los temas que abordamos, como un montón de otros más, sería un poco extenso ya hablarlo, pero principalmente eso, es mi responsabilidad, es mi animal, no es una necesidad, ellos tienen muchas cosas a considerar, tienen que saberlo los chicos antes de adoptar un animal, y bueno, herramientas como la castración, con lo cual podemos ayudar, la adopción, muchas cosas a nivel municipal que acá se hacen, que está buenísimo que ellos lo vayan sabiendo ya desde chicos, y bueno, que también se aborde a la problemática actual, no solamente lo que es antirrábico, sino que también lo que consideramos que son los animales que tienen de vida en la calle, que también es una problemática actual, y bueno, un montón de otras cosas que tratamos de ir enseñándoles, como para que ellos se vayan desarrollando ya en este ambiente, que ya desde chicos vayan dándose cuenta de un montón de cosas antes de, bueno, de considerarse adoptar o no.